Jajajaja Mane Jajajaja Jajajaja Mane No Jajajaja Ha ¿Qué pasa? ¿Cuál es el chico? ¿Tienes que son los tirantes? ¿Los chico? Los chico ¡Espera! ¡¿Los chico? Él es el México No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿No sabas de lo que nos ayuda a los gritos? No perdiste yo, no se lo explico. No lo explico tu crees. Eso es algo así. ¿Cómo has tenido el problema? No me iba a tener que... Pero yo iba a tener un proyecto. Amén! El Norte de la Hora, ¿verdad? No se puede decirme en China. No, eso es lo que me importa. ¡No es lo que te fly! ¿Quién es la Baja? ¿Quién es la Baja? ¿Quién es la Baja? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.